¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No te vas a dejar contacto! Están echando un tiro aquí con el contacto. ¡Qué belleza! ¿Darcita no nos ha ido a contacto? ¡No, no! ¿Ya? ¡Ah! ¡Pil, güey! ¡A la mierda! ¡Te pité! ¡Me mató la mierda! ¡Me mató la mierda! ¡¿Quién, güey?! ¡El Rubén! ¡Así va! ¡Mira! Willy, te repito, ¿dónde estás? ¿Ya aprendió? ¿O qué está haciendo? ¿Qué falla tiene? ¿En 5 o 10 minutos? ¡Nada! ¡El vato se la prendió y a la verga se subió, güey! ¡Sí! ¡Dijo a la verga! ¡Esta puta película le pone live tracking en la verga! ¡Es el live tracking, güey! ¿Y señor? ¡A la verga! ¡Golardo! 13x, baby! 3x, 15x, 18x, 13x, 11x 1x se quedó a media, ya trono a Samara ¡Qué bueno! ¡Chifo a su madre! ¡Y 9x! ¡Mira! ¡11x, 13x, baby! ¡Que le llegue a la verga! ¡Va a pasar todos a la verga! ¡Es 13x, 13x, 11x! Aquí estamos con ojos negros Lata está listo 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 ¡Dos antiguos antiguos antiguos! ¡1 o 2! ¡1 o 3! ¿Quién es? ¡Quién es ese hombre! ¡Quién es ese hombre! ¡Arriba Bolivia! los burberry the cycle the cycle ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No, pues no arriba Eso pinche cuasi No le cabe la cabeza en el carro Oh no y anda bien cabras No de las chicas No ya se, pero también anda bien cabras No, eso siempre Vamos Omar Ay, el morro está bien Que es el lugar de tu papá Que es el lugar de tu papá Que es el lugar Y ahora Vamos Aquí, aquí, aquí yo grabo, yo grabo oh i did record yo grabo ay aquí tengo el ay 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 No importa tu fútbol El chicharrón y machaca Se lo como como cigarro a la verga Porque yo le dije que si subía hasta la ventana no iba a alcanzar a ver casi nada Pero pues la neta que quedarse Si la atasca Se le dio nada wey No piso Tiene radio satelital sin señal Satelital sin señal Mejor uso mi celular Que el briseño se la traga entera Asti Estas dos así eshala Así eshala ¡Suscríbete al canal! 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 es toscana que pedo con la camisa del mario me dan ganas de perder la amistad me divierto mas sin correr me dan ganas de perder la amistad me dan ganas de perder me dan ganas me dan ganas me dan ganas de perder me dan ganas de perder la amistad 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 San Isidro, pinche pobre Tómate el tope